Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También hay muchas personas que quieren escribirnos, pueden utilizar el siguiente email, gerenciaparatodosya.gmail.com, gerenciaparatodosya.gmail.com y pueden hacer todo tipo de consultas. Las personas que también quieren ver la colección de programas pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Entonces, miren, en el mundo de los negocios, inevitablemente van a surgir diferencias. Diferencias en cuanto a cómo se realizó una negociación, cuál fue su resultado. Inclusive, en algunos casos no se cumplen los acuerdos y es por ello que existen los tribunales y existe el poder judicial dentro del cual estos tribunales están contenidos. Pero también existen otros medios de resolución de conflicto que funcionan de una manera extraordinaria y de ello vamos a hablar hoy con la doctora Diana Drullers, que es abogado, experta en estos temas y también ha sido responsable de administrar y liderizar diversas instituciones del arbitraje a nivel mundial. Bienvenida, Diana, a Gerencia para Todos. ¿Cómo estás? Gracias, Rafael, por invitarme a estar con ustedes hoy. Mira, queremos comenzar esta serie de programas informativos porque el tema del conflicto, la negociación y todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, de alguna manera siempre requiere que se resuelvan las diferencias y los problemas. Por eso queremos hablar en esta oportunidad del tema de arbitraje comercial y quisiera que por favor nos explicaras en qué consiste. Bueno, primero, otra vez gracias por invitarme y por presentarme de tal forma. El arbitraje es una figura que tiene mucho tiempo dando vueltas a nivel de los comerciantes. Es una figura que se creó cuando el derecho romano, los comerciantes resolvían sus conflictos entre sí. Y eso obviamente, pues, se tornó históricamente, siempre fue alrededor de los gremios y posteriormente, y hoy en día, desde el año 1958, se aprobó una convención internacional llamada la Convención de Nueva York y eso le dio respaldo al arbitraje a través del mundo. ¿En qué consiste exactamente el arbitraje? Consiste en que las personas cuando firman un contrato, siempre al final de los contratos existe una cláusula que se llama la cláusula de jurisdicción y esa cláusula normalmente o remite a los tribunales ordinarios, como dices tú, o remite a este mecanismo alterno que llamamos el arbitraje potencial. Entonces, ya sabemos, nace de un contrato y que son quienes firman el contrato, lo dicen que pueden ir a un arbitraje. Ahora, ¿qué negocios pueden ser resueltos mediante el arbitraje? ¿Qué puede estar amparado en una cláusula de arbitraje? Obviamente, todo lo que no es de orden público. Es decir, yo no puedo divorciarme por un arbitraje, yo no puedo llevar ninguna causa penal por un arbitraje, sino todo lo que es los derechos disponibles de las partes. Entonces, se puede utilizar para temas de construcción, se puede utilizar para temas inmobiliarios, se puede utilizar para temas, contratos de cualquier tipo de comercio, comercio internacional, comercio entre mayoristas y detallistas, ámbito de energía. Hay cualquier, todos los que sean derechos disponibles de las partes, puede ir a estar sometido a un arbitraje. Ahora, ¿cómo se realiza este arbitraje? Vamos a colocar un ejemplo. Dos comerciantes realizan un contrato para entregar una mercancía. Hay una diferencia en cuanto al cumplimiento de ese contrato. Y una de las partes decide exigirle a la otra parte el cumplimiento. ¿Cómo puede hacer esto a través del arbitraje, utilizando un centro de arbitraje? ¿Y qué se va a conseguir ahí? Y en términos muy generales, ¿cómo es ese proceso? Hay dos tipos de arbitraje que se puede poner en las cláusulas. Uno, lo que se llama el arbitraje a dos o arbitraje independiente. Ese arbitraje es un poco más complicado porque no remite a una institución. Cuando tienes lo que se llama un arbitraje institucional, quiere decir que la cláusula de arbitraje te pone que cualquier problema que surge con respecto a este contrato será resuelto mediante un arbitraje del centro de arbitraje X o la institución de arbitraje X. ¿Qué hace eso? Que todas las instituciones de arbitraje tienen unas reglas. Y en esas reglas se define cómo va a ser el procedimiento arbitral desde el comienzo. Es decir, la parte que está insatisfecha, que demanda a la otra en arbitraje, se dirige a ese centro de arbitraje con su comunicación diciendo yo quiero entablar un arbitraje en contra de culano de tal. Y entonces se pone en movimiento ese mecanismo de arbitraje que difiere un poco de centro en centro porque cada centro tiene sus reglas particulares. Pero si tuviese que hacer una especie de, si tuviese que explicar una especie de procedimiento genérico, que es más o menos el más parecido, es una parte solicita el arbitraje, la institución de arbitraje revisa la cláusula y ve que en efecto el centro que está capacitado para aceptar, admitir ese arbitraje, porque en efecto la cláusula se refiere a esa institución y lo admite, le requiere a la parte que someta una especie de garantía de pago del procedimiento y de pago para los árbitros, solicita, le manda una comunicación al demandado o los demandados y una vez que tiene esas dos comunicaciones allí, entonces empieza digamos la parte logística de escoger a los árbitros. generalmente las instituciones permiten que las partes escojan un árbitro en conjunto, si es un solo arbitraje lo que prevé, un solo árbitro lo que prevé la cláusula o si son tres árbitros, generalmente se utiliza lo que se llama mal llamado, pienso yo, árbitro nombrado por las partes, las partes nombran cada uno a su árbitro no para que los defienda, eso es muy importante saber, sino porque piensan que son las personas con el conocimiento idóneo sobre su materia, puede ser un contrato de comunicaciones, porque son estos árbitros los que van a decidir la cuestión. Claro, ellos van a ejercer como si fueran un juez, entonces ¿qué es lo interesante? que si el tema es bancario, uno escoge unos abogados que sean duchos en materia bancaria, si es un tema de energía, si es un tema de comunicaciones, esa es la ventaja que da el arbitraje, es como un traje a la medida. Sí, también es muy importante lo que mencionaste Diana, en cuanto a que ambas partes cuando firmaron el contrato acordaron ir al centro de arbitraje, pues en este caso que estamos colocando en ejemplo, o sea ya las dos partes están de acuerdo en cómo resolver cualquier conflicto que pueda surgir en el futuro, resolverlo por esta vía que es más rápida, más económica y con, vamos a decirlo, a través de una opinión experta, con lo cual hay mayor grado de justicia, ¿correcto? Sí, bueno, sí, porque lo más importante es esto que te digo, son, cada movimiento es un traje a la medida, ¿por qué? Porque los reglamentos de las instituciones de arbitraje difieren muchísimo de lo que es el código de procedimiento civil, porque en los reglamentos de los centros de arbitraje generalmente al principio del arbitraje hay un acuerdo entre estos tres árbitros o el árbitro y las partes y se redacta un primer documento que son como términos de referencia de cómo se va a llevar a cabo el arbitraje, ¿por qué? Porque a lo mejor nosotros lo que tenemos es un arbitraje mediante el cual lo que queremos es que los árbitros nos interpreten una cláusula de un contrato, entonces eso es un caso donde tú no necesitas periodo de pruebas, tú no necesitas testigos, tú no necesitas expertos o puede ser un arbitraje donde es, por ejemplo, un contrato paraguas con muchos otros contratos en un caso de construcción donde tú tienes el dueño de la obra, el ejecutor de la obra más todos los contratistas, etcétera, y entonces es un arbitraje mucho más complicado donde probablemente vas a tener que tener testigos, expertos, etcétera, etcétera. Claro, ahora finalmente cuando estos árbitros toman una decisión, esta decisión debe cumplirse necesariamente, ¿correcto? Porque hay un preacuerdo. Claro, fíjate que al principio dije que lo que respalda el arbitraje a nivel internacional es la Convención de Nueva York, que es la Convención sobre la Ejecución de los Laudos. ¿Qué hace eso? Que cada país que ha firmado la Convención de Nueva York, que la ha ratificado, tiene su legislación, tiene ese mandato de ejecutar todos los laudos como si fueran sentencias definitivamente firmes. Los laudos no tienen apelación, pero tienen esa fuerza ejecutoria que tiene una sentencia definitivamente firme. Quiere decir que solamente en su contra obra un recurso, que es un recurso que está previsto en la Ley Modelo de las Naciones Unidas, que es la que más o menos han adoptado casi todos los países, que es un recurso de nulidad que es por causales taxativas, es decir, solamente esas causales. Están indicadas ahí, que son lo que te decía antes, generalmente es o porque la parte no puede disponer de ese derecho porque es un intapaz o es un menor de edad, o porque la materia no es arbitrable. Muy bien. Y en ese caso pides lo que se llama la nulidad. No es una apelación, es la nulidad del laudo. Claro, pero en todo caso, y finalmente, la idea en este modelo que estamos mostrando es que se pueda resolver dentro de este centro de arbitraje a propósito de ese acuerdo que está firmado en ese contrato. O sea, ya de alguna manera está arreglado y ambas partes deberían someterse a ese laudo arbitral, digamos, para hablar en términos del modelo. En próximos programas vamos a ir un poco más allá para examinar ya esos casos que tienen, digamos, una mayor complicación. Queremos agradecer, por supuesto, la intervención de la doctora Diana Drullers para explicarnos este interesantísimo procedimiento para que los negocios puedan continuar de una manera efectiva y eficaz. Muchísimas gracias, doctora Drullers, por esto. Gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Gracias.